¿A dónde van todas estas cosas? A uno de los colegios del Zerge. ¡Informe de contacto enemigo! ¡No, hostia! ¿A dónde van todas estas cosas? A uno de los controles del centro. No sé a cuál. No necesitas tanto para un control. Llevas un camión, lo plantas atravesado, bloqueando la calle y pones a un par de tiros con armas. Claro, si quieres salir corriendo y saltar a la parte trasera del camión, ¿por qué alguien se lo ve? ¿Cómo pasó en la operación de Benítez? ¡No me jodas! ¡Hasta hacer otra de vuestras malditas pruebas! ¿Ves que coges una puta, caja, te pones a dar los descoñazos con tus putas, patañinas? ¡El tipo de prueba debe funcionar! ¡El tipo de prueba debe funcionar! ¡El tipo de prueba debe funcionar! ¡Ahí está, Fischer! ¡Jesús! ¡Yo te cubro desde aquí! ¡Acércate al enemigo! ¡Avanzo hacia el objetivo! ¡Busca y eliminad! ¡Encontrad a los Tails y matadle! ¡No tengo visual del objetivo! ¡Fischer anda suelto, chicos! ¡Encontradle! ¡Fischer anda suelto! ¡Vamos a encontrarle! ¡Buscad en cada jodido silo! ¡No hay señal del enemigo! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡No hay contra... ¡No hay contra... ¡Wow! ¡Aquí está, Fischer! ¡Está! ¡No veo a Fischer! ¡Joder! ¡Nos ha encontrado! ¡No puedo creerlo! Creo que no queda nadie. Dime lo que necesito saber y quizá no te rompa el cuello. Jódete, no te tengo miedo, Fischer. Respuesta equivocada. Eso es un generador de impulso electromagnético. ¿Cómo lo apago? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría. ¡Capullo! ¡Qué gracioso! Ahora, dime lo que quiero saber. ¡No sé nada más! ¡Lo juro! No me hagas perder el tiempo. Si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? Científicos. ¿Qué ha traído Prentiss? En el almacén. Van a eliminarlos cuando activen el P.E.M. Ya lo sabe. No, no sigas. Ahora probamos beta. ¡Hijo de! ¡Cubrid esa posición! ¡Creo que está por ahí! ¡Vamos a entrar! ¡Preparaos! ¡Conmigo! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Formación de asalto. ¡Vamos a entrar! ¡Avanza! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Formad! ¡Preparaos para entrar! ¡Muévete! ¡Adelante! ¡Entramos en la zona! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te cubro! ¡Tú ataca al objetivo! ¡Agrupaos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Contacto! ¡Es Peter! ¡Vamos a entrar a por él! ¡Preparaos! ¡Váganos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡El objetivo es serlo! ¡Corre! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Por favor, no! ¿Cómo puede ser tan estúpida? ¿Acaso creía que no iba a darme cuenta de que esa mujer? ¿Crees que va a venir por este puto? Tiene bastante sentido. Si está aquí, querrás activar el dispositivo que... ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Tarde para ella y tarde para detener lo que está ocurriendo! ¡Podrías rendirte y morirte de una vez, como hizo tu niñita! ¡Pero no te preocupes! ¡Yo haré que te reúnas con ella! ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no me preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿De qué tienes miedo? Mantendremos la posición aquí. ¡Deja la alerta! ¡Buscrada al hostil! ¡Déjate de jueguecitos! ¡Tómela a cargo! ¡Buscrada al hostil! 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 Todo despejado. Aguantaremos aquí. Sector despejado. No le dejéis espacio para maniobrar. Dale en usual por aquí. Hay demasiados parapetos, puede esconderse en mil sitios. Hay demasiados parapetos, puede esconderse en mil sitios. Hay demasiados parapetos, puede esconderse en mil sitios. ¡Estás muerto! ¡Esto no acabará como el aeródromo! ¡Es el fin, Fisher! ¡Estás muerto! 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 Vic, malas noticias. Ya, menuda novedad. ¿Qué pasa ahora? Hay dos generadores alimentando el PEI. Tengo que acabar con los dos al mismo tiempo. No me queda sin guardar. No me queda sin guardarilla. ¡Márcame sus coordenadas, jefe! ¡Tiene que pueda hacer cuando haya llegado! Entendido. ¡Máramos! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Tiene que serrata, cogeos! ¡Enconexpertar! ¡Fuego! ¡Hasta muerto! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Fuera una franja! ¡Van a desearlo de camino, amigo! ¡Vamos! ¿Esta es su posición? ¡Ahí! Creo que el objetivo está ahí. Formación de asalto, vamos a entrar. ¡Hora de moverme! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de moverme! ¡No le dejéis espacio para maniobrar! ¡No hay signos de contacto ahora! ¡No hay contacto, chiquito! ¡No hay contacto! ¡Físer está en tu viaje! ¡Tenemos que matarle a alguien de la construcción! ¡Puedes correr, pero no puedes esconderte! ¡De mí no! ¡Suscríbete! 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 ¡Veo movimiento! ¡Jesús! ¡Ja! ¡Sé que estás liado, pero escucha! Grimm me ha hecho recoger a Sara para ponerla a salvo. La llevo a bordo y vamos a verte. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Víctor me ha explicado algo, pero no entiendo... Tú sujétate bien, cariño. Todo va a ir bien. Llegamos en dos minutos, pero dame las coordenadas del segundo generador si quieres que te ayude Puedo conectarte con el comunicador de Prentice Y no dejes que te disparen antes de que yo llegue Felicito permiso por empezar a disparar, señor Permiso contenido ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! Felicito permiso para empezar a disparar, señor Permiso contenido ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! ¿Qué hay del segundo generador? ¡Fuerzo un momento! ¡Sí! Felicito permiso para empezar a disparar, señor Permiso contenido ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! Felicito permiso para empezar a disparar, señor Permiso contenido ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! Felicito permiso para empezar a disparar, señor Permiso contenido ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡Sí, señor! ¡Ahí le tenemos! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Ahí le tenemos! 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 ¡Suscríbete! 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 Sam, ¿qué hay del segundo generador? No es buen momento, Bill. ¡Me disparan desde un helicóptero! Pues piensa en algo. Necesito esas coordenadas o estamos jodidos. ¡Ya voy! ¡Cuidado con el fuego! ¡No me arriesgaré con los generadores! ¡Entendido, señor! ¡No queremos cargarlo! ¡Aplausos! ¡Ocuparemos de él en tierra! ¡Pasa de tierra! ¡Oberta tipo, amigo! ¡Ocupen! ¡Joder! ¡Joder! ¡D Punto! ¡Joder! ¡Para vencer! ¡Para vencer! ¡Qué onda! ¡ handa! ¡Suscríbete! ¡Ponte a cubierto! ¡Esto se va a poner calentito! ¿Papá? ¡Sara! 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 Creí que estabas muerto. ¡Me dijeron que habías muerto! ¡Sam! ¡Lo siento! Pero recibo señales de radio de Black Arrow y no nos queda más tiempo. Te dejaré que te sientes con ella, pero hay que largarse. ¿Todos estáis sentados? Próxima parada, Avenida de Pensilvania 1600. ¿Krim está allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar a Sara. Dijo que intentaría detener a Reed. No sé nada de ella desde entonces. Vamos a ir a por Ana, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera. Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo. Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más. Ahora no. Tranquila, cielo. ¡Vamos para allá! Pero tardaremos un poco. Debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético. ¡Dios mío! Cielos. Y se supone que son armas limpias. Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. Reed, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Viene un misil! ¡Agarraos! ¡Sujétate! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca. Me equivoqué. Vic, ¿estás bien? Sí, Sara. Estoy bien. ¡Papá! ¡Papá! ¡Tienes que levantarte! ¡Vamos! ¡Levántate, papá! ¡Sara! ¡Sara! ¡Estás bien, gracias a Dios! Por un momento creía que... Estoy bien. Suerte que Vic nos ha salvado el cuello. ¡Toma! Espera un momento. Tanto para nada. Ya no me sirve para nada. ¡Lo necesitarás más que nosotros! ¿De dónde has sacado el chaleco? Del helicóptero. El accidente ha roto todo lo demás. Los lanzacohetes están por ahí. Eso creo yo. ¿Sam? ¿Qué demonios haces aún aquí? Saca tu culo de aquí y ve a la Casa Blanca. No pienso dejar a mi hija aquí, Vic. Sara, ¿ves algún modo de pasar? No te preocupes. Ella estará bien, Sam. Estamos a seis manzanas de mi oficina. Mi gente vendrá por nosotros. Grimm necesita ayuda y rápido. Grimm puede esperar. No pienso arriesgar de nuevo a Sara. Papá, es cierto. Ve a hacer lo que has de hacer. Confía en mí. Estaremos bien. Te veré muy pronto. Lo prometo. Echad un vistazo al vestíbulo. Puede que venga por ahí. No tengo que cumplir más que esto. ¡Vamos, Poder! ¡Vamos, Poder! ¡Vamos! ¡No tengo que cumplir más que esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo que cumplir! ¡No tenemos desfibrilador! ¡No tenemos nada! ¡Seguimos el pasaje! ¡Y hay uno! ¡No vamos a hacer un paso si nos aseguramos de que estamos! ¡Pero él sí no está bien! ¡No siquiera sabemos qué está pasando aquí! ¡Todas las luces y los equipos eléctricos han... ¡No me detenido! ¡Ah! ¡Sustadme, joder! ¡Ah! ¡Mi mujer está en ese coche! ¡Tengo que ayudarla! No puedes hacer nada por ella, ¿vale? Estás muerta. Solo conseguirás matarte. ¡No! Tengo que sacarla de ahí. ¡Jenny! ¡Jenny! Nadie puede acercarse a la Casa Blanca. Tendrá que regresar a su casa y esperar allí. No es segura. No iré a ningún sitio. Esta zona tampoco es segura. Por eso estamos aquí. Ni siquiera sé quién demonios sois. Bravucones con vuestras pistolas. Señor, hemos venido a ayudar. El gobierno ha pedido nuestro apoyo para mantener el orden público. Eso es todo. Afirmativo. Vector, Anacost... Bien, bien. ¡Hijos de puta! ¡Jesús! Creo que le tengo. ¡Está ahí! No puedo atacar al enemigo. ¡No! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿Quieres que me regalas? ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! El objetivo se ha ocultado. ¡No tengo visual! Fischer está vivo y anda por Washington. Pero no sabemos dónde. Solo sabemos de lo que es capaz. Así que tened cuidado. Moveos, chicos. Tenemos informes de que Fischer ha conseguido salir del teatro y tal vez venga hacia aquí. No llegará más lejos. ¿Me oís? Bien, ahora acabad con eso. Es Fischer, está ahí. ¡No te refuerzas! ¡Mierda! Fischer nos está puteando otra vez. Avisa a los equipos de la Casa Blanca. Joder. Voy a joder a ese hijo de puta. Te lo prometo. ¡No te lo prometo! ¡No te lo prometo! Eso no me gusta. Descansa. Yo iré a por quien ha hecho esto. No nos dejarán pasar. Atención. Atención. El gobierno ha declarado la situación de emergencia nacional. Que todos regresen a sus casas y esperen allí de forma tranquila hasta que la situación se resuelva. La zona de la Casa Blanca ha sido acordonada para proteger a la presidenta. Nadie está autorizado a entrar o salir hasta nueva orden. Quien intente entrar en el perímetro será disparado bajo sospecha de saqueo o terrorismo. Son mis órdenes y pienso seguirlas al pie de la letra. Ahora fuera de las calles. Váyanse a casa y quédense allí. Las calles de D.C. son complicadas. Equipos Carly, vuelve a su negocio. No intenten cruzar la barricada. A todos los equipos están preparados. Dicen. ¡Viva! ¡Cubridme! ¡Móvete! ¡Viva la vista! ¡Viva! ¡Viva! ¡Avanza hacia el objetivo! ¡Yo te apoyo! ¡Acortando distancia con el objetivo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acércate al enemigo! ¡Me acerco al blanco! ¡Aquí su patrón va a una franja! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaba con él! ¡Yo te cubro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Voy a acercarme al blanco. No puedo ver al hostil. Granada Frag fuera. Creo que no queda nadie. ¡Gracias! 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 Era un día de perros para la Casa Blanca. El perímetro de Black Arrow pretendía quitar a los civiles de las calles y evitar testigos. Además, había un cordón interior en la Casa Blanca para que nadie molestara a Reed mientras hacía el trabajo sucio. Después de todo, el rango de los B.E.M. era limitado y el ejército tendría transporte aéreo para traer su gente a la ciudad. Y entonces habría muchas cosas que explicar. La solución de Reed era brillante. Si la caballería aparecía después de acabar con la presidenta, Black Arrow había venido para ayudar a proteger la Casa Blanca y a su nuevo presidente. Si llegaban antes, Black Arrow sería la cabeza de Turco y su resistencia le daría cierto tiempo para acabar el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Me acerco al blanco! ¡No tengo comprimación del blanco! ¡Octavos perdidos! ¡No tengo visual del hostil! ¡Ahí está Fischer! ¡Vas a desear! ¡El objetivo está en el jardín! ¡Cuidado, granada! ¡Lanzando granada, Frank! ¡No tengo comprimo! ¡No tengo comprimonio! ¡No tengo comprimonio! ¡Hay signos de comprimonio! ¡No me voy a recargar! ¡Yo te cubro! ¡Tú ataca al objetivo! ¡Acercándome al objetivo! Localizado el objetivo y eliminado Gracias ¡Coño! ¿Crees que tiene gracia? ¡Aaah! ¡Aaah! Vaya follón Sam, ¿dónde estás? Voy por la puerta principal Negativo Rick la ha cerrado Pero puedo abrirte la puerta del jardín Vale, voy para allá Voy por ahí Seguro Siento No hay compacto No hay compacto Lo que ocurría dentro de la Casa Blanca hacía que lo de las calles pareciera una fiesta. La gente de Reed estaba dentro, no Black Arrow, limpiando todo sala a sala. Reed desactivó parte de las seguridades de Cer Eklon y el P.E.M. se ocupó del resto. La presidenta solo tenía el servicio secreto y no eran suficientes. Sam estaba dentro intentando avanzar por la Casa Blanca mientras los hombres a los que había entrenado intentaban matarle. Pero Grimm, bueno, a uno tenía peor. ¡Para! 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 ¡Ayuda! ¡Maldita sea! ¡Por favor! ¡Pidan ayuda! ¿El qué? ¿Pero yo? Las órdenes. ¿Qué hacemos aquí cuando deberíamos ser parte del equipo del objetivo principal? Y yo qué sé. La orden viene de la dama de hielo, Grimla, todopoderosa mano de Dios. ¡Hijos de pu... Sam, tenemos una oportunidad. Reed ha dejado al vicepresidente Samson en el salón de baile con guardaespaldas. Espera presentarse como nuevo presidente. Me pilla de camino al ala oeste. Hazle una visita. Luego ven a la sala de prensa. Ya veremos cómo enfrentarnos a Reed. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No hay signos de contacto ahora. No hay signos de contacto ahora. No hay signos de contacto ahora. ¡No puedo! No hay signos de contacto ahora. No nos queda tiempo, Sam. ¿Dónde estás? Estoy cerca. Date prisa. Reed está en la puerta del despacho Oval ahora mismo. No hay signos de contacto ahora mismo. No hay signos de contacto ahora mismo. Así es. Tenemos que acercarte a Reed, pero hay que hacerlo sin provocar que ataque a la presidenta de inmediato. ¿Alguna idea? Sí, pero te va a doler. Haz lo que tengas que hacer. Siempre lo hago, Sam. Siempre lo hago. Tom, tengo a Fisher. Voy a llevártelo. No hagas nada hasta que yo llegue. Vale. Lo siento, Sam. Irás al despacho, Val. Tienes que vestirte para la ocasión. Las manos. ¿Cómodo? ¡Joder! Arriba. Tienes una cita con la presidenta. Todo este tiempo me has estado mintiendo. Fue por un bien mayor, Sam. Y volvería a hacerlo sin dudarlo. Por la misma razón. Supongo que no llegué a conocerte. No, no lo hiciste. Y ahora tampoco. Vaya, por fin os habéis decidido a venir. Buen trabajo, Ana. Veo que te has desquitado por lo que hizo en el aeródromo. Ah, se estaba resistiendo un poco. Claro que sí. Y ahora está aquí el famoso Sam Fisher. Justo a tiempo para sernos útil. ¿Qué se siente, Sam, sabiendo que vas a entrar en la historia como el hombre que asesinó a la presidenta Cadwell? Que te joda, Andrid. Por desgracia, llegamos tarde para poder salvarla. Y te disparamos varias veces para que no escaparas. Es clásico, pero resultó. No creerá de verdad que eso va a funcionar. Las cámaras de seguridad lo grabarán. Sus cámaras son nuestras. ¿Su sistema de seguridad? Hicimos que el impulso lo friera. Somos Cerekelon, señora presidenta. Tenemos cada bit de información que circula en la ciudad. Si quiero, puedo hacer que parezca que a usted le asesinaron dos payasos de circo con un caniche. Así que cállese y tal vez viva unos segundos más. Eso no es Cerekelon. No es el Cerekelon de Lambert. Pero si no me equivoco, él está muerto. ¿Y sabes qué? Cerekelon casi muere con él. Tom. Verás, la presidenta decidió que los fondos de la agencia no estaban justificados. Iba a cortarnos el grifo. Dejar a América vulnerable ante esos ataques que tantos años has evitado, Sam. Señora presidenta, ¿está bien? Sí, estoy bien. Gracias. Hijo de... Ha faltado un poco. Tienes dos minutos antes de que el ejército tome la Casa Blanca. Ahora contesta. ¿Cómo contactó Meguido contigo? Tú no quieres hablar de Meguido. Tú quieres hablar de tu hija. No te atrevas a nombrar a mi hija. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sara no importaba. Amenazarla era una forma de llegar a ti. Tenerte a ti era llegar a Cerekelon. Y tener a Cerekelon era el modo de coger por los huevos a la Casa Blanca. Tú eres el topo. Tú eras el que preocupaba a Lambert. Muy bien, Sam. Por fin lo ves. ¡Hijo de puta! Me has costado tres años de mi vida. Tres años pensando que mi hija estaba muerta. ¡Moveos, moveos! ¡Tire el arma al suelo, ya! Capitán, gracias por rescatarme. Yo no veo a nadie más con nosotros y creo que usted tampoco. No, señora. La sacaremos de aquí. Gracias. Despacho, va al asegurado. Tenemos a la presidenta. La presidenta está a salvo. ¿Vas a testificar en mi juicio? Porque yo sí tengo un buen testigo. Tú ya has tenido tu juicio. No tenías que haberlo hecho. Yo creo que sí. Hubo un tiempo en el que nunca habrías dicho eso. Todo cambia, Sam. Sí, todo cambia. ¿Recuerdas lo que dijiste, Ana? Cuando esto acabe, cada uno por su lado. Yo voy por el mío. No puedes. Aún queda mucho que hacer. Pregunta a Lambert. Yo ya he hecho bastante. Sam, por favor. No sé en quién más confiar. Confiar. Es gracioso que digas eso. Adiós, Green. Hablé con Sam después de que se fuera. Me dijo que él y Sara iban a tomarse un tiempo para estar juntos. Hablaba de aprender lo que de verdad importa en la vida. Y de por qué uno tiene que volver a buscarlo. Hablaba de la familia. ¿Y sabes qué fue lo último que me dijo justo antes de colgar el teléfono? Vic me dijo. Gracias por todo. Te quiero como a un hermano. Hermano. Eso es familia, ¿no? Lo que yo pensaba. 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 Gracias por ver el video.